Para Feli es un tremendo orgullo estar con Cubabate en este reto, en esta alianza por hacer un microciclo para las lunas cubanas contra la COVID-19. Primero porque Cubabate es uno de esos medios que se reinventa todos los días, que hace un periodismo diferente, que llega a su público, no solamente nacional, sino también internacional. Y que hoy uno ve cómo busca hacer un periodismo distinto, un periodismo de opinión, un periodismo de debate, como su nombre lo dice, y además llega, porque nosotros mismos estamos motivados todos los días a entrar a ver qué es lo diferente, qué es lo nuevo que se publica. Entonces, ser parte de este, insisto, reto, de esta alianza periodística de nuestro aporte tecnológico y ellos de sus pertenencias en el mundo del periodismo digital, sin duda es un reto importantísimo. Vamos a proveer al público con la población cubana de un micrositio que brinda información sobre las vacunas cubanas, que es un rastreador, que permite interacciones. Yo creo que también, además de poner eso a la introducción de nuestro pueblo, es una forma de homenajear a ese personal científico y de la salud que llevan dos años trabajando con la vida de los cubanos. Por lo tanto, gracias a Cubabate por aceptarme en este esfuerzo periodístico y vamos mucho. Gracias. Gracias.